Muere la actriz mexicana Adriana Laffan. El medio artístico mexicano está de luto. La actriz mexicana Adriana Laffan, quien participó en exitosas telenovelas de Televisa Univisión como Alegriges y Rebujos, Destilando Amor o Porque el Amor Manda, entre otras, perdió la vida este miércoles 1 de noviembre a sus 63 años. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Adriana Laffan. Se informó desde el perfil de Instagram de la ANDI, donde se destacó su amplia trayectoria en la televisión. Primera actriz mexicana recordada por su participación en programas de televisión como Cachún, Mujer Casos de la Vida Real, Mujeres Asesinas, como dice el dicho, y La Rosa de Guadalupe. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI, se agregó. Laffan, quien inició su carrera en la pequeña pantalla en la década de los 80, con melodramas como El hogar que yo me robé, El derecho de nacer y Carrusel, hacía varios años que se encontraba alejada de las telenovelas. Las reacciones de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar en las redes, empezando por Laura Flores, quien trabajó con ella en varias telenovelas. Aunque muchos no lo recuerdan, Laffan dramatizó hace varios años un caso popular en el programa de Telemundo Caso Cerrado, que conduce la doctora Ana María Polo. En su caso titulado, Mi madre es una sinvergüenza, la actriz interpretó a Gracia, una abuela muy ocosa que causa polémica al quedar embarazada de un stripper joven y musculoso. Que descanse en paz Adriana Laffan.